El 30 de septiembre concluyó el plazo para la regularización de autos extranjeros. De 17 millones que circulan en el país, solo se han legalizado 2 millones, de acuerdo al último reporte emitido por la Organización Nacional de Protección del Patrimonio Familiar. Estamos pidiendo que así como ya están pagando los impuestos todos los vehículos, que su serie empieza con número, le estamos pidiendo al presidente que requerimos también que ya entre los vehículos, que su serie es con letra. Barrios Núñez destacó que esa situación, aunada a que solo se extenderá el plazo hasta el mes de diciembre en pocos estados de la República, no se ha logrado regularizar un mayor número de chocolates, ejemplificando que tan solo en la comarca lagunera de 4 millones que circulan en la región, solo se han legalizado 300 mil. El presidente le dio seguimiento a los 12 estados donde se estaba llevando el proceso. Nosotros le estamos pidiendo que se amplíe el proceso a nivel nacional. Por lo demás, exhortó a los propietarios de estos vehículos a realizar el trámite antes de que concluya el sexenio, ya que el costo es de 2.500 pesos, el más bajo en 35 años que han pugnado por la legalización de autos americanos, resaltó el presidente nacional de ONAPAFA, Griselda Anguiano, Meganoticias.